Es de la Universidad de la Cumbia Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a bailar Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a gozar Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal El guache y mi tambor Esta noche sonarán Al ritmo de la cumbia Esta noche bailarás Los sonidos ya llegaron La batalla empezará Y Caneo está presente A todos les gustará La sigla en el amuzco Hoy que traiga su sabor Su ritmo incomparable Hoy que traiga su cumbión Tengo un poco caneo Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Son los reyes del sabor El estilo sonidero Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Suena el piano con sabor Y esa va para todos los sonidos De México Y la unión americana Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a bailar Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a gozar Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal El guache y mi tambor Esta noche sonarán Al ritmo de la cumbia Esta noche bailarás Los sonidos ya llegaron La batalla empezará Tu caneo está presente A todos les gustará Nacido en el amuzco Hoy que traiga su sabor Su ritmo incomparable Hoy que traiga su fumbión El estilo sonidero Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Suena el piano con sabor Llegó como caneo Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Son los reyes del sabor Ganteo Ganteo Porque estamos ¿En serio? En serio ¿En serio? ¡Nos! 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 Gracias.